¿Cómo vivimos aquí y cómo viven allá? Hay países como Australia que tienen condiciones de vida óptimas para la mayoría de sus habitantes, es decir, que proporcionan lo necesario para que su población tenga un buen nivel de vida. Otros tienen un nivel medio, como Brasil, y muchos otros un nivel bajo. A pesar de que en el mundo se han logrado grandes avances tecnológicos en las comunicaciones y de que resulta cada vez más sencillo el intercambio comercial entre países, las desigualdades socioeconómicas de la población se han incrementado. Para tener un panorama de la desigualdad, se consideran datos relacionados con la calidad de vida. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, desde 1990, considera tres aspectos para medir los progresos generales de un país, que son la esperanza de vida, el nivel educativo y el nivel de vida, tomando en cuenta el Producto Interno Bruto, PIB, por persona. La esperanza de vida al nacer es una proyección del número de años que se espera que vivan los habitantes de una población. El nivel educativo de la población sirve para determinar la capacidad de un país para proporcionar servicios educativos a quienes están en edad de estudiar. Conforme se incremente el acceso a los servicios educativos y a la capacitación técnica y profesional, mejorará el nivel de vida de las personas. Este se mide con base en los recursos que se requieren para proveer las condiciones económicas y sociales necesarias para la vida humana. Estos indicadores reúnen las características socioeconómicas más importantes que deben considerarse al comparar las diferencias en el nivel de desarrollo integral de los países. Un dato interesante. El Producto Interno Bruto, por persona, es la cantidad de dinero promedio que le correspondería a cada individuo de un país durante un año, tomando en cuenta todo lo que se produce en ese país. Para obtenerlo, se suma lo generado en todas las actividades productivas y se divide entre el número de habitantes del país. La ONU evalúa periódicamente a los países que la integran. Los resultados muestran que los ubicados en América del Norte y Europa Occidental, así como Japón y Australia, tienen un mayor crecimiento económico. Pues destacan por su alto nivel. México ocupa el lugar número 53 porque sus indicadores educativos son bajos. Ningún país africano ni la mayoría de los del continente asiático alcanzan un nivel alto. Los países de estas regiones, menos desarrolladas, juntos con los de América Latina y los que integraban la Unión Soviética, tienen niveles medios o bajos. En algunos, los salarios son altos, pero las condiciones de vida de la población aún son deficientes, sobre todo en el campo y en las zonas marginadas de las ciudades. Tal es el caso de China e India, los dos países más poblados del mundo. Un amplio porcentaje de los países que ocupan un nivel bajo se localiza entre la región subsahariana de África y el límite sur de ese continente, en Sierra Leona, Níger, Burkina Faso, Malí, Chad y la República Centroafricana. Es notorio el atraso en los servicios sociales que se ofrecen a la población y las condiciones de vida son precarias. El índice de esperanza de vida de sus habitantes se calcula entre 40 y 50 años. Entre los países aún existen enormes diferencias en relación con las condiciones de vida que tiene su población. Es necesario emprender tareas en materia política, económica y social que impulsen el desarrollo de los menos favorecidos. Las características de los países de nivel alto son que el PIB por persona es mayor de 9,500 dólares, la esperanza de vida al nacer es mayor de 75 años y el porcentaje de personas alfabetizadas de 15 años y mayores es mayor del 90%. En cambio, las características de los países con nivel bajo son el PIB por persona alcanza solamente hasta 700 dólares, la esperanza de vida al nacer es hasta los 62 años y el porcentaje de personas alfabetizadas de 15 años y mayores llega hasta el 70%. Gracias. 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 Gracias.